Al comienzo no había nada, solo luz y la no luz, el vacío. Estos chocaban todo el día hasta que un día chocaron muy fuerte y Badabum se creó el universo, conocido como la gran oscuridad del más allá, literalmente. Planetas con almas aparecieron y de estos salieron titanes, básicamente huevos gigantes. Estos locos se juntaron y formaron el epic club de titanes Epic Gamers. Los señores del vacío no podían ser parte del club, así que crearon el suyo propio, el club de los dioses antiguos. Crearon un par de estos y los tiraron por ahí. En Calimdor tiraron a cuatro, a Yogg-Saron, Cthuln, Nesoth y Jash... 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 Jashrash. El titán Sargeras llegó a la pubertad y se volvió rebelde, creando su propio club, conocido como la Legión Ardiente, con el objetivo de destruir todos los planetas posibles. Para comenzar esta cruzada, Sargeras le pegó a todos los titanes y se fue volando a Argus, donde esclavizó a todos los Heredar. Algunos de los Heredar dijeron no, y con Velen se escaparon a otros planetas, cambiándose el nombre a Draenei, que significa exiliado. Sargeras estaba súper loco, así que se propuso destruir todos los planetas, llevando la peste verde a Draenor y a Calimdor. Intentó hacer algo, pero un par de ancianos lo derrotaron, mientras que en Draenor, un orco llamado Gul'dan se volvió adicto al sida verde de Sargeras, conocido como magia vil, y se lo contagió a todos los orcos, haciéndolos verdes. Después, Jashrash, el dios antiguo que estaba en Calimdor, se volvió loco, pero Amanthul, el titán más titán de los titanes, le pegó y lo mató, haciendo que Calimdor explote y se vuelva Azeroth. Un largo rato después, nació un humano llamado Medivh, el guardián de Azeroth. Este men vio demasiada propaganda de Sargeras y quedó poseído, abriendo un portal con la ayuda de Gul'dan entre Draenor y Azeroth, para que los orcos vengan y armen una guerra con las razas de Azeroth, principalmente los humanos. Se armó una guerra. Los orcos ganaron la guerra, haciendo que los humanos escapen al norte, a Lordaeron. Acá se armó otra guerra. Gul'dan se fue a una tumba verde con algunos orcos, pero a otros orcos no les gustó la idea, así que empezaron a pegarse entre ellos. Los humanos que iban perdiendo aprovecharon el momento y les ganaron. Gul'dan murió por curioso y en la última batalla de esta guerra, los humanos apagaron el portal mientras los últimos orcos se escaparon de regreso a Draenor. En Draenor, un orco llamado Nersul se enojó y les dijo a los orcos que vuelvan a Azeroth para buscar un par de cosas para abrir más portales a otros planetas. Una idea, pero excelente. La alianza se hinchó las pelotas y pasaron al portal para ir a atacar a Draenor directamente y agar con estos orcos locos de una vez por todas. Aunque las fuerzas de Nersul sufrieron, él logró abrir un montón de portales nuevos a mundos de todas formas. Esto fue tan brigio que hizo que Draenor se quiebre y se vuelva a Terrayende. Azeroth no pegaba un respiro porque tenían a Sergueras atacando. De nuevo. Mientras la alianza luchaba contra el Club Verde, los orcos restantes de Azeroth se liberaron con la ayuda de Thrall, el Jesús Verde, y armaron su propio club, la Nueva Horda. La Horda junto a los elfos de la noche le pegaron muy fuerte a Arquimonde, uno de los mejores amigos de Sergueras. Así que Sergueras dijo, ok, esto no está funcionando. Así que cambió de técnica y fundó un nuevo club, la Plaga. Esto estresó mucho a un rey llamado Arthas, quien en su sano juicio decidió que la mejor idea para que esto no se esparzara era purgar a Lordaeron, su propia gente. Cosa que, muy bien, no le salió. ¿Se acuerdan de Nersul? Pues él seguía con ganas de romper las pelotas. Así que se volvió el rey exánime, el líder de los no muertos y de la Plaga. Pero se aburrió, así que volvió Arthas el nuevo rey exánime con ayuda de una espada azul. Arthas empezó a matar a gente a su diestra y siniestra, pero algunos no muertos no querían matar tanto. Así que junto a Silvana se separaron de Arthas y se unieron a la Horda. Illidan se enojó con Arthas, así que decidió matarlo. Se fue al polo norte donde vivía el rey exánime, pero perdió y muerto de vergüenza se fue a Terrellende, para que nadie lo moleste. Arthas seguía matando a mucha gente por todas partes, pero después de que los héroes de Azeros destruyeran Naxxramas, el panel de control de Arthas, el rey exánime se enojó y se fue al norte para que nadie lo moleste. Todo estaba tranquilo hasta que WTF dijeron todos cuando de repente del portal oscuro empezaron a pasar un montón de demonios. Sargeras estaba atacando, otra vez. No tenía nada mejor que hacer. Pero la Horda y la Alianza dijeron no, así que pasaron por el portal a Terrellende, mataron a Illidan y se fueron. Un elfo se volvió adicto al agua y junto a la ayuda del otro mejor amigo de Sargeras, Kil'jaeden, se volverían los más fuertes de todos hasta que los matamos. Sargeras había perdido, de nuevo. Dos segundos después, el rey exánime se aburrió de no hacer nada y volvió a amenazar a todos, así que la Horda y la Alianza se abrigaron, se fueron al norte y lo mataron. Ahora Volvar for Dragón sería el nuevo rey exánime porque sin un líder los no muertos se vuelven anarquistas y empiezan a matar a todos. Cinco segundos después salió un dragón enojado a la tierra y empezó a amenazar a todo el mundo, así que Thral volvió y con un plato dorado lo mató. Dragones con poderes muy poderosos empezaron a hablar y de repente un orco dijo ¡Ey, hay mucha niebla al sur! Así que le pusimos pausa a los dragones y fuimos al sur a la niebla. ¡Lol! Dijeron todos cuando vieron que en la niebla se escondía una isla llena de pandas, insectos y trolls. Trenos, Sandalari y bam, de golpe el jefe de guerra de la Horda se volvió nacionalista y creó su propia super Horda y con el poder del corazón del dios antiguo de Yushirash se volvió super poderoso pero lo derrotamos. ¿Se acuerdan de Gul'dan, el que se murió hace rato? Bueno, otro Gul'dan de otra línea temporal vino y se llevó a Garrosh justo antes de que se muera Draenor de otra línea temporal del pasado porque nuestro Draenor se había vuelto a Terrayenda y estaba infestado de demonios. Así que el portal oscuro lo cambiamos de canal y ahora podíamos ir a esta otra línea temporal. Fuimos, matamos a Garrosh pero Gul'dan se nos escapó justo después de darle la bienvenida de nuevo a la Legión. Así es, Sargeras estaba de regreso. De nuevo. Volvimos a nuestra línea temporal, a nuestro planeta de Azeroth y empezamos a pelear contra los demonios y el loco de Illidan que habíamos matado a Terrayenda en realidad no había muerto y ahora es nuestro amigo. Peleamos contra la Legión y con la ayuda del club de los Mega Titanes derrotamos a los esclavos más fuertes de Sargeras y para que nunca más vuelvan porque ya estaban todos hasta las pelotas de que Sargeras ataque Illidan se fue a vivir con Sargeras por el resto de la eternidad. Perder todo el tiempo enojó mucho a Sargeras así que se garchó a Azeroth con su espada. Así que la Horda y la Alianza se van a una guerra para ver quién puede tener más aserita. Básicamente la guerra fría pero más caliente. Mientras la Alianza y la Horda luchan, N'Zoth, el último dios antiguo de Azeroth empezó a pestañear y hablarle a peces humanos provocando lo que parecería ser el comienzo de una gran guerra. Pero solo el tiempo nos lo dirá. Fin.